Muy buenas tardes Salta, Lidermanía, desde Ledesma, esto es La Nueva Banda No te vayas, no me dejes Quédate conmigo un ratito más Que no quiero llorar, que ya no aguanto Y es que yo te amo tanto, tanto Es que no puedo dormir si vos te vas Como dices, nena no te vayas, yo te quiero aquí conmigo Porque tú me haces falta, no me dejes tan solito Y yo te amo, te quiero, te quiero aquí conmigo Baby ya tú sabes, te quiero aquí conmigo Nena no te vayas, no me dejes tan solito Porque tú me haces falta, no me dejes tan solito Yo te amo, te quiero, te quiero aquí conmigo Baby ya tú sabes, ya tú sabes La Nueva Banda Eso, eso, lo baila Pero como tu mano Lo baila la gente De Cerrillos La Perse El Carri Cantamos bien fuerte, dice Que no, no No te vas a sentir No te vas a sentir Que eres tú Me baila la hora Que eres tú Mi luz, mi vida entera No te vas a sentir Por favor Que eres tú La que me espera de vacío Que eres tú Mi luz, mi vida entera Mi vida entera Sigue con las palmas Con las palmas Arribas en tu casa Salta Cucuy Lo baila Escuchar Y estos son La nueva banda Para Ledesma Cali-Legua Cali-Mancito Ingluto Eso, eso San Pedro Y todo Cucuy Cantamos bien fuerte En su casa Necesito decirte hoy Que ando solo y muy triste Desde que tú te marchaste Tu recuerdo me lastima Las horas No pasan en mí Necesito de tu calor Eso ya no me alumbra más Mi vida es una tragedia Y necesito decirte amor Me está matando el dolor Y necesito saber de ti Porque no puedo estar sin ti Cuarteteando 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 La nueva banda Te canta Esto que dice Así Borraría un cuadro En tu ventana Para verte abrir los ojos Con el sol Cada mañana Pero tu estrella Está en mi cara Que no pude Que no pude El dolor Aunque no se abra El corazón Cuando te tengo al ladito Hay explosión Una simbiosis Tan perfecta En la ecuación Pero sé muy bien Que me prestas atención Dice Te darías A la infeliz Si te dieron cuenta Ahora Que no puedo ni mirar De qué es lo que Se ocurre El completo Eres el centro Del cosmos Mi universo paralelo Me obligo a no Gritar De que te quiero De que te quiero Mi universo paralelo Seguimos bailando Seguimos bailando Cuartito Y esto sigue Y de romanía Y que locura Lo canta Lo canta Y dice Vamos Mejor hacia amarte, disfruto acariciarte y ponerte a dormir Y ese calofriante, tenerte de frente y hacerte reír Daría cualquier cosa, por tan primorosa porque estés junto a mí Y entre todas esas cosas, déjame quererte y hacerte feliz Y no te fallaré, contigo yo quiero envejecer Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo Guardar tus secretos, guardar tus momentos Y abrazarte, poder contigo adorarte Tener tu paciencia, mi locura y mi ciencia Arriba Salta la linda Y para todo Bifujuy Y vamos continuando con más música en vivo Desde el Edesma Para todos los románticos Para todos los enamorados Amor, ya te olvidé Ya lo he pasado, pasado No me interesa Sentí, sufrí y lloré Todo quedó en el ayer Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Tengo en la vida por quien vivir Amo y me amas Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Solo y triste otra vez Es el ayer Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Todos, todos Pido un aplauso para el amor Que habrías llegado Mil gracias por tanto, tanto amor Ya olvidé 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 Ya te olvidé Yo sé que a veces lloras Te sientes que nunca te he amado Y estás mucho tiempo sola Te sientes un objeto olvidado Si estuvieras conmigo Te daría una Y cada mañana Te daría serenata A tu besana Sería tu amante y tu amigo Si estuvieras conmigo Si estuvieras conmigo Te olvidarás de mi pecho Si te enamoraras Te daría el amor Que siempre saldrá Sería tu amante y tu amigo Si estuvieras conmigo Y no Y no Y no Y no Y no Y no Muchísimas gracias A toda la producción De Lidermanía Para toda la gente linda De Santa la linda Desde Ledesma Y así nos vamos La nueva banda Y no Y no Y no Por momento Que me ha asustado Tu manera de sufrir Y no Y no Y no Y no Y no Cómo te gusta vivir Que no vuelves por las noches Que no llegas a dormir Y no sabes que conozco Cómo te gusta vivir ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Vamos! ¡En su casa bailando! ¡En vivo! ¡Libermanía! ¡La nueva, la nueva banda! ¡En vivo! ¡Es gusto! Para Tiaguito, para Lucecita Y Gael, con mucho amor Lo cantan y lo bailan La gente feliz ¡Vamos! ¡Vamos! Cómo te gusta vivir Cómo te gusta vivir Que no vuelves por las noches Que no llegas a dormir No sabes que conozco Cómo te gusta vivir Y una noche solo aparecerás Del otro lado de esa puerta Que no tendrán De que perdonar Mirándome a los ojos Viviendo la oportunidad Y una noche ayer Que tú volverás Seré más fuerte Pensando en por qué No puedo amarte Ni quererte Teniéndote a mi lado Solo voy a sufrir de él Muchísimas gracias Muchísimas gracias ¡Libermanía! A los cámaras Al sonido Y a toda la producción ¡La nueva banda!